Y bueno también, todos aquellos que quieran ordenar sus imágenes de la Santa Muerte protectora de dos caras, pues comuníquense porque tenemos 500 que nos acaban de llegar, pero para allá, porque ya se están yendo a todas partes del mundo, te la mando preparada, ritualizada, cargada con tu energía, va velada, se vela a los pies en el altar de la Santísima Muerte protectora de dos metros, en la casa de la Santa Muerte protectora, ahí se vela, se va cargando de energía, se vitaliza con tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu energía para que te sirva a ti, o a la persona que se la quieras regalar, para que la proteja, la cuide y le abra los caminos, como puedes ver es una belleza, la Santa Muerte protectora de dos caras, esto es lo que te ofrezco, te envía a cualquier parte del mundo, ok, comunícate ya, solamente hay 500 que nos acaban de llegar. Recuerda para aquellos que les interesa la Santa Muerte de doble cara, como esta belleza de aquí, te mandame un WhatsApp, los números para los pedidos es más 1-316-440-0979, déjame saber qué te interesa la Santa Muerte de doble cara y de qué país están para poder darte los precios. Y de regalo a todos con la orden, ahorita por los de Día de Muertos, todos los que ordenen sus Santas Muertes protectoras de dos caras, van a llevarse tres amuletos de ojo de venado ritualizados, preparados para que te sirvan de protección. Uno lo puedes poner en la puerta de tu casa, otro lo puedes poner en tu carro, otro lo puedes cargar contigo, ya sea en el brasier aquí metidito, o en tu bolsa, en tu billetera, pero esto va de regalo para todos las 500 Santas Muertes que tenemos ahorita para enviar, vámonos ya, para que te llegue antes del día 2 de noviembre, ordenala ya, ya mismo, para mandártela y que te llegue antes del 2 de noviembre con tus tres ojos de venado de regalo ritualizados, preparados para que te sirvan únicamente a ti para abrirte los caminos. Recuerda, estos van de regalo de parte mía, así que vámonos, ordenenlo ya. Dile nuevamente el número... Es más uno, tres, dieciséis, cuatro, cuarenta, cero, nueve, siete, nueve. Para los seguidores de los ingleses, porque están interesados en el T-Pay, Santa Muerte, protectora, envíame un WhatsApp o un mensaje regular, el número es plus1, 316-440-0979. No te preocupa este momento porque, tú vas a dar un gran maravilloso, unapi, y yo os vou enviarlo de tres serie 귀ídos, totalmente libre, ¿ok? Un amulet para protegerse de la muerte, de los evil, de los problemas penales, para abrir tu red para ayudar a brindar dinero, la amor yDIUS a tu vida. So, this is the only time that you're going to see this offer. This is the only time that I'm going to do this offer to you guys, ¿ok? Only this time. Only this time you order de Santa Muerte and I give you the tres ojos de venado, ¿ok? Bye. Love you guys.